Navidad Cinco reno en el Guadalajara Este año con los precios la primera vez en la vida Noche buena y noche vieja que no va a sobrar comida En las cenas este año una gamba por pareja Uno va a comerse el tronco y otro chupa la cabeza Niña sacar trivial en un momentito Que es la única forma de que haya quesitos Nada de champán con agua brindarás Que es más mala suerte imposible ya Anda, anda, anda que esta noche buena Ya traes juguete que da mucha pena Piden mucho el Monopoly pero Edición Iberdrola Que pierde todos los billetes en la casilla lavadora Los carritos de la compra con los que los niños juegan Cuestan ya 300 euros y te traen dos berenjenas También piden mucho la gasolinera de Playmobil Trae repostando un clic que se le caen dos lagrimones Con mi burrito sabanero gasolina voy a ahorrar Con mi burrito sabanero no me paro a repostar En mi burrito sabanero voy camino a la BP En mi burrito sabanero a la Repsol o a la BP Si me ven, si me ven, le hago así y eso a correr Dime niño, tú que quieres que te traiga Y el niño dijo Quiero un trabajo pa' mi padre Un carro lleno de mercadona Una cita para el médico Y pa' mi casa una bombona Ya vendrán los reyes magos Ya vendrán los reyes magos A mi no me metan na' Este año en mi trineo Traigo cosas pa'l famoseo Visto me gire estas navidades S'ha ahorrado los juguetes de Laura Scane Para el rey Carlos III Los auriculares más grandes del mundo entero A Tamar Falco de lleno La he contratado de reno Pa' Luis Enrique aunque discrepe Una cita para el SEPE Seamos felices estas navidades Con la cuenta del banco embargar Espero que hayan gustado estos villancicos de la inflación Los villancicos de 2022 Sígueme en mis redes sociales Comparte el vídeo si te ha gustado Espero que haya gustado el disfraz de Papá Noel Papá Noel Que paséis muy buenas navidades Feliz año nuevo a todos Que el año que viene nos vaya a todos muchísimo mejor Por favor, por favor Y poco más ¡Feliz Navidad! Con embargar ¡Feliz Navidad!